A unos días de que se cumpla el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que tal como sucedió hace un siglo, el riesgo de un conflicto internacional aumenta si no existen mecanismos multilaterales. En una sesión este 9 de noviembre, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Guterres indicó que Europa hace 100 años no era una región lo suficientemente multipolar como para evitar un conflicto y que los ataques al sistema multilateral de la actualidad han socavado los mecanismos que han mantenido la paz en el mundo. Guterres señaló que estos mecanismos han salvado vidas, generado progreso económico y social y han evitado un tercer descenso a la guerra mundial. Pese a sus ventajas, precisó, los esfuerzos multilaterales están bajo una inmensa tensión, a pesar de que los problemas que aquejan al mundo requieren más que nunca acciones coordinadas internacionalmente, como en el caso del combate al cambio climático, la desigualdad y las tensiones en el comercio. Por ello, llamó a la comunidad internacional a construir una globalización justa que funcione para todos y a rechazar la satanización de las minorías, los migrantes y los refugiados. Notimex.